Hola, yo soy Ingrid y trabajo acá en la Alianza de Salud de Cabarrus como intérprete y asistente de la clínica. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un ejercicio de estiramiento de los músculos superiores de la espalda y de la nuca. La mayoría de nosotros acumulamos tensión en esas áreas porque pasamos mucho tiempo sentados o por estrés en general y cuando hacemos este tipo de estiramientos eso nos ayuda a sentirnos más relajados y a mejorar nuestra postura. En unos segundos vamos a comenzar a hacerlo. Va a poner su mano izquierda sobre su mano derecha, estirar sus brazos, va a encorvar su espalda, va a tocar su barbilla con el pecho y va a doblar ligeramente sus rodillas. No se le olvide mantener esa postura por unos 15 a 30 segundos y no se le olvide tampoco respirar. Vamos a empezar. ¿Listos? Inhalen y exhalen lentamente. Gracias por estirarse conmigo y no se le olvide revisar otros ejercicios de estiramiento en la página de ejercicio es medicina en el internet.